El Ogro Grogro En el país de los ogros colorados, en un pueblo de barro, vivía un padre ogro, una madre ogro y un niño ogro llamado Grogro. El padre de Grogro era muy grandote y colorado, con unas largas garras verdes, unos dientes largos y afilados de color verde y tres cuernos verdes también. Era increíblemente fuerte y poseía un tremendo gozarrón. Pero, como la mayoría de ogros colorados, no era muy listo. La madre de Grogro era colorada, con los labios brillantes y verdes y un largo cuerno rojo y verde. No era tan grande como el padre ogro, pero era más inteligente. Las madres ogros son inteligentes porque tienen tres ojos verdes, mientras que los padres ogros solo tienen dos. Al igual que todos los pequeños ogros, Grogro era rosa y no tenía cuernos. Sin embargo, aunque era pequeño, era mucho más listo que su padre. Sabía leer y escribir, sumar y restar. Para volverse colorado, todos los ogros tienen que matar a un monstruo. Al padre de Grogro le gustaba matar dragones y creía llegado el momento de que Grogro matara también a un dragón. Mas a Grogro no le gustaba matar criaturas. Lo que es peor todavía, aunque su padre lo ignoraba, Grogro había hecho amistad con un sabio y viejo dragón amarillo llamado Zagón. A Grogro le encantaba sentarse en la cálida guarida de Zagón y escuchar relatos de monstruos, tierras lejanas y ogros dorados que eran amables, valientes e inteligentes. Cuando el padre de Grogro descubrió su amistad con Zagón, se puso furioso. A los dragones hay que matarlos. No hacerse amigo de ellos, gritó. Si quieres llegar a ser un ogro grande y fuerte como yo, debes matar a ese dragón. Entonces, de sus fosas nasales, empezó a salir un monte de sus cuernos a raros. Grogro salió corriendo calle abajo. No paró de correr hasta llegar a la guarida de Zagón y derramando lágrimas verdes y brillantes, le contó al dragón lo sucedido. Debes alejarte volando, Zagón. El dragón le miró pensativo por encima de sus gafas. Tú podrías convertirte en un ogro dorado, ¿sabes? Los ogros dorados nunca matan, a menos que se vean obligados a hacerlo. ¿Cómo puedo convertirme en un ogro dorado? Tendría que realizar alguna hazaña y no soy más que un niño. A lo lejos, a la sombra de una montaña solitaria, hay una tierra donde todos los habitantes tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? Temen a un gigantesco y viscoso monstruo que habita en la montaña. Cada noche abandona su cueva y se desliza de pueblo en pueblo devorando a ogros y dragones por igual y dejando un asqueroso rastro de baba verde. Al final del pasadizo, había una habitación repleta de mapas e instrumentos extraños. ¿Cómo es que ningún ogro se ha atrevido a matar al monstruo? Es demasiado terrible y fuerte. Solo se le puede matar cuando está dormido en su cueva. Pero el monstruo suele cambiar de forma y su cueva solo puede alcanzarse a través de un pasillo demasiado estrecho para un ogro. Quizás sea lo bastante pequeño para deslizarme por él, exclamó Gro Gro. Y podría matarlo con la espada de mi padre. Sí, pero para matarlo deberías hundir la espada en su corazón y para llegar a él deberías deslizarte a gatas por un estrecho pasadizo y luego atravesar un resbaladizo arco de roca. ¡Lo conseguiré! exclamó corriendo en busca de la espada. A llegar a casa, asomó temeroso la cabeza por la puerta. Su padre roncaba en un sillón y su madre estaba ausente. Así que se acercó de puntillas a la vitrina que había en la pared, sacó la espada sin hacer ruido, se ató el cinturón y volvió a salir sigilosamente. Al poco rato, Gro Gro se hallaba sentado a horcajadas a lomos de zagón, volando más y más alto sobre las montañas hacia poniente. había comenzado su peligrosa aventura.